Bueno, buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia. Estamos aquí para la presentación de la campaña de socios del Deportivo de Fútbol de Toyota y Mautos. Este año la campaña, debido a nuestro querido y nunca maldito virus que nos está persiguiendo, va a ser un poco especial. Ya os lo explicarán Sergio y Frank, por base a las connotaciones especiales que va a tener este tema. Los eslogans que se han puesto, la verdad que son muy sentidos porque argumentan lo que es la sección de fútbol sala sin los aficionados, sin los socios. Lo que somos, dice uno de los eslogans, lo que somos es gracias a ti y hay que defender la indumentaria, la camiseta y deciros eso. Ahora voy a explicar a Sergio cuál va a ser el tema de la campaña, que pienso que solicitamos de los socios que por favor a ver si podíamos tener por lo menos los mismos socios que el año anterior, que la temporada anterior, porque las circunstancias que nos han tocado vivir son unas circunstancias muy adversas, pero yo creo y confío en la lealtad que tienen los socios hacia el fútbol sala y seguro, seguro, seguro que vamos a conseguir hacer un gran número de socios. Lo tengo claro. Así que nada, animaros a todos a que os haga el socio y vamos a por ello. Buenos días. Bueno, en primer lugar me quería centrar un poco en lo que es la campaña, en lo que es el proyecto que vamos a desarrollar. Digamos que este año es un proyecto basado en jerezanía, donde hemos traído, hemos hecho un sacrificio grande de traer un entrenador de Francia, jerezano, que es Jesús Absurmendi, un profesional, un loco del fútbol sala. Y estamos trabajando sobre el equipo, tenemos ya la base hecha, hay jugadores que se quedan de la temporada pasada, otros que están por llegar. Y la verdad que tenemos la máxima ilusión este año, vamos a luchar por lo máximo que podamos, pero necesitamos ayuda. Necesitamos la ayuda de la afición, necesitamos que la gente se vuelque en este proyecto sacándose su abono. Y va a ser una temporada distinta, una temporada distinta porque este año la federación nos ha comunicado que hay dos subgrupos. Nosotros estamos en el grupo quinto y nos ha tocado uno de los subgrupos donde nos enfrentamos con Jaén B, Bujalance, Jerez de los Caballeros, Ceuta B, Carmonense, Dos Hermanas, Betis B, Virgili, ese es el grupo, ¿vale? Hay una primera fase donde jugamos ida y vuelta este subgrupo y después una segunda fase donde se enfrentarán, según clasificación, los mejores de un subgrupo con los mejores del otro subgrupo. Va a ser una competición bonita porque, como veis, el grupo que nos ha tocado es un grupo muy competitivo, va a ser difícil, pero estamos con la máxima ilusión para trabajar partido a partido y conseguir lo máximo posible. Haciendo referencia a lo que hablaba Rafael anteriormente del cartel, la campaña, pues, el eslogan principal es Defiende la Camiseta. De lo que es el cartel sale de fondo, las camisetas del equipo y doblada en lo que es en el vestuario. Este año hay una sorpresa, bueno, que la voy a dar a conocer ahora mismo, que es que, como hemos hecho en la modalidad de fútbol, este año la primera equipación del fútbol sala va a llevar los nombres de sus socios. Va a llevar los nombres de los socios de la temporada pasada y de todos los socios nuevos que se hagan hasta el día 23 de septiembre. Todos los socios que sean nuevas altas también estarán en esta camiseta. Todos los que lleguen hasta el día 23 de septiembre, ¿vale? Y todos los que estaban el año pasado, pues, también estarán en esta camiseta que, quiera o no, es un aliciente el ver tu nombre dentro de la camiseta de tu equipo. Y, nada, yo con esto, pues, me finalizo y me gustaría darle la palabra a Fran, que nos va a hablar un poco de lo que es el precio y lo que es las promociones que tenemos. Bueno, pues, buenos días a todos. Y, nada, yo voy a hablar un poco de los precios, vamos. Hemos hecho un esfuerzo, ¿vale?, porque sabemos las condiciones del año, cómo viene, pero, como en el club, también pensamos que esto lo mantenemos los socios y, como todo, tenemos que mantenerlo entre nosotros, ¿vale? Entonces, hemos hecho un pequeño esfuerzo. Os voy a ir dando detalles. ¿Cuándo se puede iniciar la campaña en socios? A partir del lunes. A partir del lunes se puede hacer el abono de Fútbol Sala, ¿vale? Vamos a intentar que el fin de semana se pueda hacer también online, a través de la página web, igual que el primer equipo, que es de fútbol, pero no sabemos todavía si puede ser o no. Vamos a intentarlo. Si no, a partir del lunes, obviamente, se podrá de cualquier manera ir, o bien presencial en la oficina o bien online, ¿vale? ¿Qué precio hemos estimado este año? Pues, mira, hemos hecho una pequeña rebaja para la renovación de socios del año pasado, de Amonado, que serían renovación de adultos 25 euros en lugar de 30, e infantil renovación 10 euros, ¿vale? Para nuevos socios, pues, igual que el año pasado. 30 euros adultos, 15 e infantil, ¿vale? Después también tenemos, como en fútbol, tenemos también el socio premio. A que el socio quiera colaborar más con esta sección, pues, obviamente, podrá también tener su carnet de socios por 50 euros, ¿vale? Por 50 euros al año tiene su carnet de socios premio de Fútbol Sala. Y, como bien dijo antes Sergio, pues, todos los que se hagan nuevos socios hasta el 23 de septiembre y todos los años pasados estarán en la camiseta del primer equipo este año. ¿Qué promociones vamos a aplicar este año? Pues, más o menos, como el año pasado, hemos hecho algo nuevo también, ¿vale? Si un socio trae a un socio nuevo, si un socio del año pasado trae un socio nuevo, se le va a hacer también la rebaja al socio nuevo, a 25 euros. O sea, sería como una renovación de socios existentes, ¿vale? Para personas jubiladas, en paro o en ERTE, que lo puedan documentar, también se les va a dejar 25 euros, ¿eh? Después, promociones familiares, tenemos también, hizo igual que el año pasado, ¿eh? Matrimonio con pareja de hecho y con un hijo, 50 euros, ¿vale? El hijo saldría gratis, por así decirlo. Y matrimonio pareja de hecho con dos hijos o más, 60 euros. Todo, ¿vale? Eso sería el abono familiar. Gracias.